Muy bien, y ahora entra nada menos que aquí el fuerte chaparrón Colt para Mr. Águila. Vea usted ahí, no se hace esperar la zancarilla, redondilla, mortal atrás, muy bien ejecutado. Y Colt falla. Este Mr. Águila, el rey del aire, vea usted cómo domina este juego de cuerdas. Lo sacan sobre la tercera, pero muy bien, está recortando, cae sobre el ring, no cae abajo. Lo recibe con tremenda patada ahí a Colt. Y ahora trampolina, engancha y el chicotazo lateral hasta fuera del ring. Bueno, pues ahí enseña Mr. Águila, que está hecho un verdadero luchador del aire. Recordando a los primeros luchadores que tuvimos la oportunidad de ver y de renovar la lucha libre en nuestro país. Esos luchadores con lances espectaculares. Debemos decir bastante de la nueva ola y de la vieja. El principal que empezó es con Black Shadow, con el caso de Ruman, fue el iniciador de la lucha aérea antigua. Y ahora, pues la moderna hay bastantes y las secuelas sin verano. Y qué me puede decir, caballero azteca y Alfredo Ruiz, del siempre recordado Marqués. Un luchador que allá en la arena Coliseo causara sensación con esos lances espeluznantes. Y también, bueno, pues alguien que está en promo azteca, que es superastro, que se la sabe de todas, todas. Y vean ahí a Venom, aprovechando el vuelo que traía el Bosco de la Merced. Aquí viene Venom, hablando de luchadores del aire. Este Venom Black, se la sabe también de todas, todas. Aunque nos hizo quedar mal con esa patada que recibe del Bosco de la Merced. Que también, pues, utiliza las cuerdas, ahí los tensores. Y son luchadores muy completos. Otra vez ahí con tenazas, Venom despachando al Bosco de la Merced. Prepara algo. Uno de esos lances con el estilo de la Casabana y trampolineando en la tercera, caballero azteca, y cayendo de plancha. Bueno, un trampolín de la primera, el primer salto en la tercera, el segundo salto en la tercera. Y vea usted una Nelson invertida a los brazos, con unas tenazas, se está rindiendo. Y este lance sensacional, un mortal atrás, prendido de parte de Mister Águila. Y vamos a ver, super calor, un regilete rematado con quebradora. Y Cole dice que aquí se acabó todo, pero ese lance que hizo Mister Águila sobre la tercera fue de ensueño. Eso de salir sobre el WWF. Aquí podría venir la descalificación de parte de los referis, pero bueno, ni siquiera se dieron cuenta. El vuelo es de Crazy cayendo sobre los dorsales de Venom. Y este duelo, sinceramente, va a tener un desenlace. No sé cuándo, pero estos se van a tener que ver frente a frente en un cuadrilátero. Porque cada vez que les toca la oportunidad de medir fuerzas, a veces es Crazy en otras tantas Venom. Pero vaya que si salen chispas. Aquí le está echando la mano Cole. Aprovecha Pantera. Y bueno, pues ya esto es montón sobre Venom Black. Y se lo van a poner a Mercedes a Crazy. A ver, doble golpe ahí sobre el pecho de Venom. Y simplemente para rematar, así parece, viene Super Crazy. Apoyado en el mosco de la Mercedes. Le están echando un montón también a Mega Electra, caballero azteca. Y aquí es el desenlace, simple y sencillamente para los rudos. Cuando apretaron el acelerador, vean lo que son capaces de hacer. Bueno, aquí desatado Super Crazy con esa degolladora desde las alturas. La patiza fuerte a Venom Black. Y allá por su cuenta a Mega Electra lo tiene Pantera del Ring que trata de romperle la máscara. Vea usted el esfuerzo que está haciendo Pantera del Ring sobre este gigante de 120 kilos. Un 80 de estatura. Acá por la consecuencia también sobre Super Recall. Ahí le están jalando muy fuertemente la máscara. Vea usted ya hasta los dientes están metiéndole ahí Pantera del Ring en malas condiciones. Mega Electra, vea usted. Y aquí abajo, pues ya el rostro casi se le ve a Super Águila. Y el Super Crazy, vea usted, va nuevamente por Venom. ¿En qué va a terminar esto? Pues no sabemos, pero las hostilidades están muy fuertes sobre estos cuatro planes a Boviso. Vaya relevo atómico de los rudos. Insistimos en el momento en que dijeron vamos por ellos. Ahí están justamente manejando esta segunda caída, Julio. Y este duelo vuelve, vuelve a sacar chispas. Y hay que notar que Super Crazy pues ha llevado la delantera en todos los enfrentamientos que ha tenido con Venom Black. Y aquí, haga lo que haga en la arena Nesa, pues le será celebrado, ya que Super Crazy nació profesionalmente aquí en la arena Nesa. Bueno, y aquí metiendo una suástica, terminan también con Caló. Y esta segunda caída huele a rufianes. Aparece Mega Electra que se llevó una tunda de Pantera del Ring aquí entre Cole y Crazy. También lo están terminando. Vamos a ver qué es lo que preparan. Bueno, lo que están preparando, lo lógico, es la carreta para vencer a este gigante. Vea usted, un tirante doble a las piernas y brazos. Y haciendo peso ahí el mostro de la luce. Mientras aquí, vea usted a Mr. Águila, lo traen por la calle de la amargura. Su Pantera del Ring trata de sacarlo para la descalificación lógica de acuerdo a nuestras reglas. Y ahí está la carreta, vamos a ver qué es lo que pasa arriba del ring. Se está rindiendo Mega Electra, ya usted ya hizo las señales. Y los réferes están declarando, yo creo que vencedores ya, a estos cuatro rufianes, ya que se están llevando esta segunda caída. Pues vaya reacción por parte de Cole, Pantera del Ring, Super Crazy y Mosco de la Merced. Vamos a mensaje, regresamos con más. No sabemos si cayó sobre él o no. Mientras arriba del ring, vea usted cómo se mueve Pantera, este, Mr. Águila. Y el Mosco lo está sorprendiendo con este latigazo de suplex. Se lo lleva con un puente olímpico, una, dos, nada todavía. El Mosco lo tiene a Merced, nuevamente otro chicotazo fuerte. Vamos a ver si lo pone, una, dos, tres, se acabó ahí Mr. Águila. Vaya manera de terminar el Mosco hasta en tres oportunidades. Se le escapaba Mr. Águila y finalmente le puso las espaldas contra la lona. Aparece Venun y este duelo, este duelo, vean ahí a Venun brincando de gusto. Ya en un par de oportunidades, Julio, Crazy le puso unas santas batizas que valga la hora recordarla. Y aquí parece que va a terminar la lucha a favor de quien. Aquí va el latigazo, un chicotazo ahí de parte de Venun, una, dos, nada. Crazy todavía tiene mucho gas sangrando del rostro, el de Tulancingo. Vean ahí el giro, lo tiene con una hurracarrana, una, dos, no pudo. Vaya que si están realmente desatados los dos luchadores. Ya la forma en la que se están dando Super Crazy, Venun Black, ya va más allá de lo cotidiano. Y Venun Black sabe que debe de sacarse la espina ante Super Crazy aquí en la arena Neza. A principios de esta semana, caballero azteca Alfredo Ruiz, Venun llegó a las oficinas de Promoazteca para exigir que ya de una vez por todas se firme, se firme el contrato para una lucha de apuestas contra Super Crazy. Bueno, aquí vemos esta vertical y no fue un mantenimiento, no, definitivamente lo metió, lo clavó, dos y tres. Eso fue suficiente para Venun Black y pues fuera ahí, entra Mega Electra con patadas voladoras equivocadas. Y ahí Super Crazy lo recibe, lo bambolea nada más a este gigantón. Va nuevamente al juego de cuerdas en malas condiciones, Mega Electra. Un segundo golpetazo, pero pues apenas lo está tambaleando, necesita mucho efecto para poder tambalear a este señor de 120 kilos. Y ahí vea usted, se lo está llevando, pero Mega Electra no hace nada. Ahí se lo está llevando la pantera del ring. Afortunadamente se quitó Super Crazy, si no, una, dos, nada todavía. Tiene mucho gas este gigantón. Se lo están llevando, va a ser de golpeo, lo están tratando de abandonar. Vaya fuerza de Pantera del ring, lo está levantando en vilo, va a las alturas y vamos a ver qué hace Pantera. Ahí se alanza y cae sobre toda la humanidad. Una, dos, tres, era mucho para Mega Electra. Buen final, buen final ahí de Pantera del ring. Recibe ahí de counter a Super Caló. Sinceramente yo no vi si fue en la zona del abdomen o en las partes nobles. Pero bueno, los referees dicen que sigue y Pantera está desatado. Vaya manera de terminar con Mega Electra y aquí quiere hacer lo propio con Caló. Caló apoyándose. Regreso sensacional con un crossline. Lo tiene y después va ahí Venom por Crazy. Y vean nada más la manera en que están aferrados estos dos luchadores en terminar el uno con el otro. Ahora es Venom, aquí hay una descalificación. Hay una descalificación, no se dieron cuenta los referees. Una, dos, un tremendo foul de parte de Pantera del ring. Julio sobre Caló, los referees di cuenta se dieron. Bueno, aquí vemos la repetición de a usted. Ahí estuvo, no, fue en el abdomen. En el abdomen, lo recibió de counter.